hola qué tal buenas tardes apreciados amigos y seguidores de facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero mario guevara como siempre dándole noticias información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad espero que tengan un feliz jueves ya casi llega el fin de semana días días en que muchos descansamos a otros nos toca trabajar pero igual como siempre verdad toca sacarle provecho el tiempo y ahora mismo que ya se están comenzando a conectar quiero contarles que mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de de un muchacho un muchacho de origen mexicano mira hizo más gracia este muchacho le voy a comentar desde básicamente este este señor de 49 años se fue a la tienda lowe's que está aquí en la ciudad norcross georgia se fue a la tienda lowe's entró este señor y lo fue grabado por las cámaras de seguridad cuando entró a la tienda iba con una carreta vacía pero al ratito como a los 10 15 minutos salió con una carretita con un inodoro y salió según dice la policía se hizo por ahí el de los panes el loco ahí en cerca de las salidas cuando vio que todos los empleados tan descuidados se salió con el inodoro sin pagarlo y se fue se subió en un vehículo color rojo de la marca honda año más o menos 1990 y se perdió no le bastó dice dicen las autoridades que este hombre llegó como 34 horas después a la misma tienda y otra vez ya llevamos una diferente ropa o diferente atuendo ya iba cubierto a la cara y el con gorro y y este cubrebocas pero entró con otra carretilla llena esta vez sacó un taladro sacó una rociadora de pintura varias cosas que al final sumaron un total de 800 dólares este hombre se dice la policía que este hombre también sacó lo mismo sin sin haberlo pagado se fue de largo y lo mismo el mismo vehículo el mismo rojo y cuando ya vieron de que era pues dos robos en un lugar las autoridades llamaron a perdón los los dependientes de los llamaron a la policía de no creo que llegó le entregaron los vídeos de seguridad le entregaron las fotografías y la policía consideró de que efectivamente este hombre había ido se había ido del área sin pagar entonces lo que pasó fue que fueron a su casa los detectives llegaron a su casa tocó una puerta y él abrió campante verdad les dijo que no tenía nada que ver en el robo que él había pagado primero les dijo inicialmente le dijo que él no había salido ese día que él había estado en casa y cuando la policía le enseñó los vídeos y las fotos bueno él no tuvo más remedio que reconocer que se trataba de su persona e inmediatamente pues dijo pero yo pagué por eso muestran la factura no pudo mostrar factura entonces lo arrestaron lo arrestaron acusado de choplifting en un cargo menor que implica una multa de 1300 dólares pero este hombre fue recluido en la cárcel del condado de winet donde ya antes había sido arrestado tres veces tres veces lo habían arrestado por infracciones de tránsito por otro tipo de de cometer otro tipo de violaciones a la ley así es que a josé me josé villalta domínguez ya está libre otra vez pero ya en los por lo menos ya lo tienen bien fichadito un marcadito y le dijeron que no lo quieren volver a ver ahí sí de hecho creo si no estoy mal yo tengo que verificar esa información pero creo que le dieron una orden de restricción para que no pueda volver a la tienda en ningún momento y si no estoy mal esas órdenes de restricción son aplican en todas las tiendas en las tiendas los pero bueno este tipo de historia verdad nos debe hacer reflexionar como inmigrantes que a veces los impulsos nos pueden meter en problemas no muchísimas gracias mi gente por haber estado conectado este facebook live y estoy trabajando otras historias ayer estuve en el guacil de winnet presentándoles también el caso de un hombre venezolano que trabaja como dentista también les he dicho historias sobre hispanos que han sido atropellados en las calles dice por ahí dice por ahí y por qué hacen noticias sobre nosotros los hispanos dice serán servando mancía servando es que yo trabajo para un medio en español yo trabajo para un periódico que se llama mundo hispánico entonces si nosotros si fuera un medio mandarín pues nuestra comunidad fuera la asiática fuera lo que es los chinos verdad por ejemplo así los coreanos toda esa gente asiática si nuestro lenguaje fuera el mandarín pero como nosotros es un medio en español va nuestra comunidad hispana entonces por ende nuestras noticias son relacionadas con hispanos algunos les gusta otros no pero así es ahora los medios en inglés y tienen noticias para todo el mundo para negro para blanco para para todas las razas ellos no tienen problemas porque ellos publican noticias tal cual pero en el caso de nosotros particularmente tenemos una comunidad enfocada igual la comunidad oriental yo he conocido he visto medios asiáticos que van dirigidos a su gente saludos desde los ángeles dice armando saludos armando un placer que más dice dice grayson lobo que pero que las tiendas de comida le puede aconsejar para que se no le entiendo todo ni voy a leer bien el comentario más adelante sapo verde tuyo no no estoy cumpliendo años dice dice bueno después voy a leer los comentarios pero josé medina josé villalta domínguez le fue muy mal ojalá que esto pues bueno sirva de reflexión hasta pronto mi gente que lo bendiga cuide su amigo su reportero maricóvara recuerde lo veo primero aquí